Me mandé a aumentar los ojos. Sí, sí, sí. Pues el único miedo que me da es mirar hacia abajo porque de pronto se me cae. Casi la descalabro. Sí, sí, sí. Sí, bien, parce. Sí, claro, al fin me mandé a operar. Me mandé a aumentar los ojos. Sí, sí, sí. Pues vale que el médico no me mandó gotas sin un tetero. 38B mandé a poner. Le dije al cirujano, le dije, hermano, déjeme igualito a mi perro. Y vea, quedamos igualitos. Quedamos tan parecidos que cuando llego a la casa no me dice guau, sino que me dice papá. Ahora se va a conseguir novia facilito. Claro, porque toda mujer necesita un hombre con buena visión. Pues imagina que ayer iba a pasar una niña y le eché el ojo. Casi la descalabro. Sí, sí, sí. Pues el único miedo que me da es mirar hacia abajo porque de pronto se me cae. Vale, pues mira que me acuesto para las 10 de la noche. Y estos ojos se vienen cerrando como a las 4 de la mañana. Ya le mandé foto y dirá, qué bonito. Bueno, bueno. Chao, chao. 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 Chao.